Un suelo de verdad Con una expresión de infelicidad Me pregunto si en la realidad solo hay ilusión Pero nada más, no hay nada No me hace ilusión la vida formal La revolución y el materialismo filosofal Sobre esta vida y la de ya ¡Qué pesadez! Un suelo despertar con una impresión de infelicidad Si pudiera desaparecer esta desazón Si no fuera más que un mal momento No me hace ilusión ir a trabajar A un gran almacén Ser ingeniera Tampoco veo Mi vocación en la maternidad ¡Qué pesadez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!